El modelo TRACE es un modelo de tipo conexionista. En los años 80 sabéis que se... Bueno, desde el inicio de la psicología cognitiva y desde el inicio del estudio o de la investigación de inteligencia artificial convivieron los modelos simbólicos y los modelos conexionistas. Pero durante varias décadas predominaron los modelos de tipo simbólico. Pero en los años 80 se recuperan los modelos conexionistas. Los modelos conexionistas son neuromórficos, es decir, se basan, se inspiran en una versión muy caricaturesca de nuestro sistema nervioso. Aquí podéis ver que hay una especie como de red neuronal de nodos que están conectados entre sí. Tenemos una capa de nodos que serían rasgos acústicos. Otra capa de nodos que serían rasgos fonéticos. Y luego una capa donde estarían las palabras. Esto sería parecido al léxico y parecido a esos logogenes que veíamos. Y hay conexiones inhibitorias y excitatorias entre los elementos. Habitualmente dentro de una misma capa hay conexiones inhibitorias, es decir, que si se activa un sonido pues eso hace que se inhiban los demás. Si se activa un fonema, eso hace que se inhiban los demás. Y entre las capas la activación suele ser, de capa a capa suele ser excitatoria. Es decir, que si se activa el fonema M, pues eso va a hacer que se envíe activación a el nodo mano y a otros que empiecen por la M. Cuando se activa mano, lo que hace es enviar inhibición a otras palabras de alrededor. Si se activa mano, pues envía inhibición a cosas. Lo interesante de esto es que aquí lo que hay es una activación que ocurre de manera interactiva. Es decir, que las tres capas pueden estar activas al mismo tiempo, de manera que la capa de palabras puede afectar, puede influir en un fenómeno top-down a las otras capas. ¿Vale? O sea, que esto es lo que puede provocar que si hay una activación semántica relacionada con partes del cuerpo, pues mano, que esté preactivada y eso determine y sesgue la activación de los otros nodos. Esto se parecería más a una activación de tipo procesamiento distribuido en paralelo. No hay un archivo con cosas. Hay diferentes nodos en los que está repartida la activación y con las evidencias que vamos recibiendo del estímulo auditivo y el estado previo en el que se encuentra el sistema, dependiendo de lo que ha escuchado, de lo que esté hablando, lo que esté activado, lo que no esté activado previamente, se determina una solución que está basada en un sistema en el que no hay fases secuenciales bien definidas, que se parece más a cómo funcionaría nuestro sistema nervioso y que puede dar lugar a un resultado de carácter activo en el que podemos explicar muy bien cómo de los botones pasamos a todos lados. Incluso imaginaos un sistema que esté virgen, que todavía no tenga ningún tipo de reactivación en el momento en que se activan los rasgos. Eso ya envía activación a los fonemas y de los fonemas a las palabras y hay momentos en que las tres cosas están activas al mismo tiempo. Y eso hace que la activación de niveles superiores pueda acercar a los niveles inferiores. Lo que hace es un aproximamiento encascado. A diferencia del modelo secuencial de Foster, en el que hasta que no acaba el trabajo en los ficheros de acceso no se pasa al fichero maestro y no hay retorno, aquí se parece más a la forma interconectada, distribuida al mismo tiempo en que trabaja nuestro sistema nervioso. Este modelo es muy sencillito, pero que fue simulado en un ordenador y los resultados fueron interesantes. Metían palabras, luego se escuchaban fonemas sueltos y el sistema era capaz de decir si lo que se escuchaba era una palabra u otra, porque era capaz de completarlo. Claro, si tenía información sobre la palabra, información léxica, pues eso lo puede hacer completar información que esté determinada, o que esté degradada. Cosa que en el modelo de Foster no se explica bien. Si no tienes la entrada, el fichero de acceso no vas a encontrar. Si vas a la biblioteca y en uno de esos ficheros no está la ficha del libro, pues no vas a encontrarlo. Pues si te vas a poner a buscar entre los 50 y volúmenes que hay, no lo voy a encontrar. Este modelo, además luego lo que se puede hacer, ya lo habéis visto por ahí en alguna asignatura, es que puedes incluso lesionar esta red. Rompes ciertos nodos simulando cómo es una relación cerebral y ves cómo reacciona. Y ver si su comportamiento se parece al comportamiento que has encontrado en pacientes con esa versión. Bueno, pues es un modelo de activación interactiva, inspirado en el funcionamiento cerebral, pero muy alejado, por supuesto, muy alejado. Hoy en día, cuando se habla de Deep Learning, que había escuchado Machine Learning, me parece una nueva revolución, en realidad están trabajando con esto mismo, solo que ahora ya le meten miles, cientos de miles o millones de nodos y le meten un montón de capas. Por eso va Deep, porque es más profundo. Daos cuenta que tradicionalmente, el primer modelo que se hizo, neuromórfico, el primer modelo conexionista, es de los años 60, el que se llamó el Perceptron de Rosenblatt. Y tenía una sola capa, era una sola neurona, que recogía información de varias fuentes, de varios estímulos. Eso demostró que estaba muy limitado. El siguiente paso fue lo que ocurrió en los años 80, que introdujeron una capa oculta. Entre el input y el output, una capa entre ellos. Y otra revolución importante, que es de, ya del siglo XXI, es el tema del Deep Learning. Que le metes, como ya tienes ordenadores muy potentes, y tienes muchos datos en internet para alimentar la red, porque esta red, al fin y al cabo, funciona así que le metes mucho datos. Entonces le pones un montón de capas y le metes millones de nodos. Pones ahí a trabajar, aunque sea varios días, y entonces son redes que cada vez aprenden mejor. ¿Vale? Y son capaces de lograr cosas que antes eran muy complicadas, como reconocimiento de imágenes, reconocimiento de lenguaje, traducción, van mejorando. Con sus limitaciones, en mi opinión, con sus limitaciones, en mi opinión,